El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado una reflexión para decidir si continúa al frente del Ejecutivo, no puede disolver las Cortes antes del 30 de mayo, transcurrido un año de la anterior disolución, pero sí tiene en su mano someterse a una cuestión de confianza en el Congreso, lo que no requiere mayoría absoluta. Así, la decisión de Pedro Sánchez de parar su agenda pública y decidir su continuidad o no en el Gobierno ha abierto un abanico de posibilidades con pros y contras. En el caso de que su idea fuera disolver las Cortes, no podría hacerlo antes del 30 de mayo y eso llevaría a celebrar elecciones otra vez en julio, pero esta vez a finales. El primer domingo posible sería el 28 de julio, tras la celebración de las elecciones catalanas el 12 de mayo y las europeas el 9 de junio. Si entiende que no le merece la pena seguir, como desliza en su carta a la ciudadanía, Pedro Sánchez podría dimitir para dar paso a que otra persona se someta a una sesión de investidura, una decisión que recaería en el jefe de Estado, que tendría que abrir una nueva ronda de consultas en Zarzuela y proponer a quien viera con más apoyos. La tercera opción, someterse a una cuestión de confianza en el Congreso. La confianza se tenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los diputados, es decir, más si es que no es. Por tanto, le bastaría con llegar a los 172 votos para superar a la suma de PP, Vox y UPN y no precisaría del voto a favor de Junts, pues le bastaría con la abstención.